Adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria Por lo que hizo por mí, por su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado Adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria Por lo que hizo por mí, quiero vivir, Señor Y entregarme tan solo a ti Vengo a tus pies, lo que soy, porque diste todo en serio Por lo que hizo por mí, por su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado Adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria Por lo que hizo por mí, adiós, sea la gloria Adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria Por lo que hizo por mí, por su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado Adiós, sea la gloria, adiós, sea la gloria Por lo que hizo por mí, adiós, sea la gloria Por lo que hizo por mí, adiós, sea la gloria Por lo que hizo por mí, adiós, sea la gloria Por lo que hizo por mí, adiós, sea la gloria Por lo que hizo por mí, adiós, sea la gloria Por lo que hizo por mí, adiós, sea la gloria Por lo que hizo por mí, adiós, sea la gloria Por lo que hizo por mí, adiós, sea la gloria Por lo que hizo por mí, adiós, sea la gloria Por lo que hizo por mí, adiós, sea la gloria Por lo que hizo por mí, adiós, sea la gloria Por lo que hizo por mí, adiós, sea la gloria Amén.